Conciencia ecológica, un proyecto de ley busca nuevos recursos para la protección de los páramos en el país. Ante el riesgo en que se encuentran estas fábricas de agua, se propone crear el cobro por servicios ambientales a las empresas de servicios públicos de energía y acueducto. Cumplan lo establecido con la ley 99 de 1993 que establece la inversión obligatoria de este tipo de empresas para generar y conservar la generación de agua. El proyecto también exige un compromiso especial de los campesinos que viven cerca de los páramos. Hoy hay cultivos en Colombia por encima de 3100 y 3200 metros de altura. Eso es absolutamente grave, catastrófico para el tema ambiental, para el tema de agua y para el tema de vida de nuestro país. El objetivo es mejorar la protección de estos santuarios naturales y la situación de las familias campesinas que habitan en estos territorios. Es la gran solución para lograr que se conserven estos ecosistemas y al mismo tiempo los pobladores de estas zonas tengan una fuente de ingreso, tengan un modus vivendi. Creo que esa es una solución muy importante y el gobierno debe arbitrar los recursos. El medio ambiente debe respetarse, debe tratar de buscar buenas prácticas en el sector agropecuario, pero respetar a aquellos campesinos que producen la papa, el ajo, la cebolla, que están en los páramos durante toda una vida, ya ninguno se va a sacar. El proyecto se está trabajando de la mano de los campesinos y el Ministerio de Medio Ambiente. El proyecto se está trabajando de la mano de los campesinos y el Ministerio de Medio Ambiente.